Los nuevos, genial, Remastered Record Los nuevos, genial Remastered Record Los nuevos, genial, Remastered Record Los nuevos, genial, Remastered Record Te dejé y sé y te acumplíbanas, que van a ir por atrás a ver a reírte. Toda se invadieron, ya entre ninguno, de cena a no, siempre tol y papé, a niangá moján, de posumá e. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oño y té, peñan de deseo, coer amo y té, oñe cumplirán.